Nos vamos al CONTAC, que son políticas de mencionazgo. Los programas del CONTAC, esto es una memoria que se publicó durante la administración de Mario Espinoza, que se llama, son 16 años de la administración de los públicos de los años 60. Los programas con los que opera el CONTAC son los otorgados por convocatoria, que son los que a nosotros nos competen. A esto se ha destinado el 25% del presupuesto del CONTAC. Los proyectos especiales se les ha destinado el 25% y los fondos, poco a poco, son los que absorben más del presupuesto destinado al CONTAC. La administración 95-2000, que es la de la Universidad de Cabasconcelos, se llevó el 70% del presupuesto del CONTAC. Y el 2001-2006, el 43% es esta administración, el 2001-2006, el 43%. Acá lo que nos informa es que el CONTAC utiliza en su presupuesto solamente el 4% para operación. Eso es bueno porque uno de los problemas que se ve de la administración cultural es que todo se va a ir a cabo de las nóminas. Entonces, acá se va, se nos informa y se da igual de consejo. Sobre la contribución del sector privado en la producción teatral, pues seguimos observando que no se concreta. Lo que hoy se da es la participación interinstitucional. En este caso, para presentar a cuantos de los mismos cigarros, tuvieron que participar en el Consejo para la Universidad de las Artes a través del INVAD, a través de la Coordinación Nacional del Teatro, el Fondo Nacional para la Universidad de las Artes, con el Honorable Invitador de Guadalajara y la Secretaría de Cultura de Jalisco. Entonces, no es que participe la iniciativa privada, sino que los actores o las agrupaciones tienen que ir así, interinstitucionalmente, viendo quién se pone la difusión, quién pone el espacio, etc. Un diacrucis. Un diacrucis. Vamos a tener un creador escénico, alguien del Sistema Nacional de Creadores, un novejecutante, si corte gallina no alcanzo a ver cuál era su sistema. Bueno, entonces ahí están, entran al juego las agrupaciones. Programas de apoyo, el CONCA cuenta con, en este caso, 19 programas de apoyo directo a artistas, de los cuales cuatro son inactivos y son de la primera administración, la primera generación del CONCA, que son intervirtuales, que pasó hacia el Sistema Nacional de Creadores, creación literaria, paleografía y artes aplicadas. Los demás se han ido creando, unos en el 2001, por ejemplo, de momento a la traducción literaria, 2003, músicos tradicionales 2001, siempre como que llegan tarde estas minorías, estas representaciones étnicas, como que se van incorporando ya después de mucho. Un programa que también recién creado fue el de Traducción de Obras Mexicanas. Otros que son, el de Creadores de Lleva Mexica es nuevo, desde 2008, y el CONCURSO Nacional de Producciones Radio con Itapazón, y como a veces son, por mucha ocasión, que se emite la comunicación. Y apoyo a agrupaciones, tenemos el de grupos artísticos que desapareció, se creó el documento a proyectos y conversaciones culturales a partir de 1993, es lo que denominamos las vergas CONCA, y el apoyo a las revistas independientes en el 96, México en escena, de agrupaciones que creó en el 2004, y ahora la Compañía Nacional del Teatro en el 2008. ¿Qué representa esto? El 33% se va a apoyo directo a agrupaciones, es el 33%, frente al 66% que se otorga a aportes individuales. Y eso también se refleja en la asignación de los recursos. Vamos a ver que el CONCURSO da una respuesta positiva a las solicitudes que recibe del 18.24%. En el caso del Sistema Nacional de Creadores, responde positivamente al 16%. Jóvenes Creadores al 9%. Este es el programa así como más modesto. El de intérprete es 15%, aumenta a proyectos y conversaciones del 30%. México en escena es el 33%. Aquí los estímulos otorgados son equitativos entre danza, música y teatro. Representa el 21% de respuesta positiva. En Puerta de las Américas es como un mercado de artes escénicas, solicitaron participar en 866 agrupaciones, se dieron 156 espacios, lo que representa el 17% de aprobantes ínimos otorgados. Los recursos económicos otorgados por sexenio, vamos a observar cómo va creciendo el Sistema Nacional de Creadores de Arte, hasta alcanzar el 43%, se le destina el 43% de los recursos otorgados. En Jóvenes Creadores se ha dado el 6.22%, incluso, por supuesto, intérpretes, que son músicos, bailarines y actores, se le da menos del 5%, aumenta a proyectos y conversaciones del 15%. México en escena, aunque es un programa importante, se le destina casi el 4%. Puerta de las Américas, el 0.94% de las Américas está orientado como para fortalecer el mercado, y pues lleva a eso el 94%, teatro para la comunidad teatral, que es el 4%, otros programas, el 16%, los programas inactivos, fue un programa muy modesto, con lo que inició el CONCAP, y bueno, se ha ido fortaleciendo, como lo observamos en los cuadros. Observamos que en el Sistema Nacional de Creadores, en una primera emisión del 89 al 94, que son los años 90 al 94, se le otorgó el 20% del presupuesto. En el periodo 95-2000, ya había absorbido el 40.90% del presupuesto, y para el periodo 2001-2006, ya se había ido al 48%. En el caso de los recursos otorgados a agrupaciones, se les ha dado, en un primer momento, 89 al 92, el 1.55% del presupuesto. Bueno, lo debemos sumar, porque es todo el periodo, es hasta el 94, sería como el 30%. En la Administración, el 95-2000, el 19% y en el periodo 2001-2006, el 11% del presupuesto. Acá vemos que al Sistema Nacional de Creadores de Arte, de todas las disciplinas que ahí se incluyen, se ha destinado de los apoyos al teatro, el 12.46%, que equivale a una aportación de 79.164.000 pesos. En Jóvenes Creadores de Autores, se destina lo que agoriza teatro el 7.9%. Esto es, Jóvenes Creadores, cuando se van a danza, cuando se van a música, cuando se van al teatro, en este caso, el 8% casi se va de agoriza teatro, lo que ha otorgado 7.169.000, no son 7.1.000.000. Intérpretes, 19. A teatro se va al 27%. Aquí es equitativo entre edad, donde concursa danza musical y teatro, como que sí se van al 33%. En Nueva Versión se va a casi el 20%, México en escena, lo que decía hace un momento, el 33%, y Puerto de la Estamérica es el 33%. En total se ha destinado al programa 170.000.000.